Es mi destino vivir así Triste agonía vivir sin ti Me siento perdida en este mundo Y mi último fracaso será tu amor Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí Que no te importa mi manera de vivir Ni te interesa más por mí Sé que aunque yo muera tú jamás podrás saber lo que sentí En mi agonía de vivir lejos de ti Llorando estoy Tú serás mi último fracaso No podré querer a nadie más Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarle tu calor Tuyo es mi amor Tú serás mi último fracaso No podré querer a nadie más No podré querer a nadie más Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarle tu calor Tuyo es mi amor